Tu belleza me ciega, me descontrola el sistema, voy a enloquecer, contigo mujer, tu sexualidad me atrapa y no se se aguante, un minuto más y un beso robarte, ven acompáñame, donde nadie nos pueda ver, juguemos al amor como dos amantes, la ropa quítate despacio, enviágame, con tus besos mátame. Hermosura de criatura, de la bebidura, con su luna mirada sube la temperatura, hay luna, acompáñame en esa aventura, dos cuerpo centrando el calor, juguendo, perdiendo el control. Sígueme bailando, abrázame, abrázame, salve, salve. Me besando por una última vez, aunque te vuelva a ver Abrázame, estás me besándome Me besando por una última vez, aunque te vuelva a ver Abrázame, estás me besando Como otra noche más Eso es valida más, para no hacerse aguante Un minuto más y por eso no arte Pero acompáñame, donde nadie nos pueda ver Juguemos a la voz, somos dos amantes La lupa quítate despacio Déjame, tus besos mátame Say you baby, alejos Motivando Enviágame en tus labios Ay, ay, hazlo despacio Arrópame en tus brazos Enviágame en tus labios Ay, ay, hazlo despacio Arrópame en tus brazos Arrópame en tus labios Arrópame en tus labios Arrópame en tus labios Están me besando